Todo comienza con este pibe, que acaba de llegar de la gran ciudad de Tokio, donde puedes ir por afecto femenino con unas maíz de las got. Pero ahora se ha ido a vivir a un pueblito pitero. Aire limpio, todo está solito. Y a su madre, ¡qué frillazo! Ando más tieso que mi ganso en la mañana. Bueno, ya es demasiado tarde para llorar, así que toca seguir caminando con 30 kilos de ropa para el frío encima, hasta que se topa con una chica gal. ¿Qué? ¿Una hermosa gal en un pueblucho como este? Dios, ya me petateo, ¿qué pedo? Al ver como este pibe se queda tirando baba por ella, la chica le dice, ¿qué rayos quieres cochinote? Chale, soy nuevo, y ya me van a afunar. Nada, solo quiero saber dónde queda este pueblo. Ah, queda pa' allá. Ah, bueno, gracias, hay unos vidrios. Uf, casi consigo madre para mis futuros hijos. Espérate, bro, ¿a poco vas a caminar 3 horas? ¿Qué? ¿A poco está tan lejos? Simón, bro, y aquí un taxi pasa como en media hora. Ya valí madre, aquí el pibe se doblega ante su cruel destino, y se prepara para irse, hasta que la gal lo detiene. Invitándolo a esperar el autobús junto a ella, ya que solo tardará 5 minutos en pasar. ¡A huevo! Todo sea por no caminar. Es en este momento donde un virgo saca sus mejores habilidades sociales, así que le agradece el paro. Y ella le cuestiona de dónde rayos viene, a lo que este le dice que de Tokio. La piba se sorprende mucho. Ya saben, chica gal de pueblo que piensa que la ciudad es God, y nada ZZZ. Pero a diferencia de ella, este bro era un tremendo aburridote al que molestaban. Así que por ende para él el pueblo no está tan mal, ya que no es nada popular. Pero la waifu aguitada pensaba que se la pasaría súper aburrido en ese lugar. ¡Estás mal, mija! Luego la chica le pregunta dónde estudia, y qué edad tiene. Y da la casualidad que tienen 16, y van a la misma prepa. ¡Uy sí, qué coincidencia! Así que la chica le arrima su trama, porque donde entra la confianza, entra la vez. ¡Ah! Demasiado afecto femenino. ¿Qué eres, la cariñosa del pueblo o qué? A partir de ese momento, el pibe se embobaba pensando que todas las chicas del pueblo son así de confianzudas. Cosa que lo emociona. Pero la piba lo baja de su nube, para enseñarle sus mocos, ya que hace frío. Por lo que al darle un pañuelo, ésta se percata de que es todo un caballero. Pero al agarrarlo distraído, la piba aprovecha el bug, para meterle hielito en el cuello, a su máquina. Cosa que hace que la chica llore de la risa. Esta imagen de ella, impacta mucho a nuestro prota. Tanto que se le sale decirle que es muy linda. Frase que casi le da un Oscar, ya que le dio un golpecito. Pero por lo avergonzada que quedó, ¡ay perro! Y según no eres popular, tremendo ligador. Pero la novelita tenía que terminar, ya que llegó el autobús. Así que hay unos vidrios para siempre. O tal vez no, ya que el pibe se agarró su producto de gallina, y le pidió su nombre. Esta chica se llama Minami Fuyuki, la futura dueña de tus quincenas, bro. Esto deja embobado al pibe, tanto que se le olvidó subir al bus. Eso te pasa por simpático. Incluso su jefito ya le anda poniendo un tas. En el pueblo de la Morsh, ya casi le hago nietos. Luego el pibe llega a su clase, y se presenta como Tsubasa Shiki. Por lo que se sienta en la parte de atrás, con la esperanza de volver a ver a su amada. Nah, tranqui bro. A ti siempre te gustaron las pelinegras seriecitas. Puta, que rico eh. A su máquina. Pero que coincidencia. Wow, nunca lo hubiera imaginado. Al parecer la chica está en su salón, e incluso se sienta a su lado. Así que empieza a llamarlo por su nombre. Ah, es demasiado efecto femenino para un virgo. Así que, esto apenas comienza. Después el bro se anda cagando del frío. Por lo que Minami le presta una cobija. Cosa que el pibe agradece, ya que está calientita. Pero el cochino se imagina otro servicio. Déjate de cosas bro. Es horario familiar. ¡Aca esos pensamientos pecaminosos de tu mente! ¡Y de tu cuerpo! Al terminar la clase, el bro se la regresa. A lo que esta, ¿la huele? Esto vergüenza mucho al chico. Y más cuando le afirma que sus olores se combinaron. Imaginaron. ¡Ah, me voy a venir! Al salir estos dos, se van juntitos. Ya que la piba quiere que la acompañe a la estación del chuchú. O sea, del tren. Esta le cuestiona si tiene novia. Sí, claro. Pregúntaselo al virgo sin efecto femenino. Al decirle que no, también le pregunta a qué lugares suele ir la gente de Tokio a divertirse. Por lo que el pibe le cuenta. Pero en base a lo que investigaba por internet. Ya que nunca salió con una chica. ¡Tremendos espantaviejas! Por lo que la piba admite que no hay mucho que hacer ahí. Ya que al parecer en tiempos de invierno no suelen salir. Así que mejor se juntan en sus casas. Cosa que pone nerviosa Tsubasa. Ya que podría ir a su casa muy pronto. Y en efecto, se hizo canon. Ya que al despedirse, esta le invita a ir a su casa mañana. Tengo casa sola, bro. ¡A huevo! Al fin la voy a poner. No me digas que no quieres, bro. Por su claro que yes. ¡Ahí vemos nos, mija! Digo, ¡ahí nos vemos, mija! El pibe quedó más acalorado que la cobija que usó. Ya que la tentación que le provoca esa gal es impresionante. Al llegar a su casa, la piba le pide que entre como Pedro por su casa. Porque le vale un pepino si entra un ladrón. Y al verla le dice, ¿qué crees, bro? No era bait. Tengo casa sola. ¡Premio, premio! Esto hace que el pana se ponga muy nervioso. Pero al parecer la oferta es que pueden estar en la sala. Y usar el calentador chidote. ¡Uy! Así que chiste. Pero luego de ofrecerle algo de beber, la gal se mancha su trama. Así que antojó gratis. Pero lo mejor viene cuando va y se cambia de ropa. Ya que se puso pijama. ¡No te pases! ¡Voy a reventar! Siendo aquí donde la chica tiene los descuidos más descuidadosamente descuidados. Y el pibe se da tremendo taco de ojo. Así que propone ver una peli. Que al parecer no han visto ninguno de los dos. Pero al iniciarla como que trae escenitas de esas que ve solito a las 3 de la mañana. Por lo que se pone incómodo. Y más cuando la piba empieza a hacer ruiditos. Y lo toca con su pata. Pero nada. Solo era que se quedó mimida. Como si no tuviera un puerto cochino desconocido en el mismo cuarto. Pero qué despreocupada. Esto hace que el pibe se agüite. Ya que piensa que no lo considera un hombre. Por lo que al despertar la gal, este le avisa que se retira. Pero no sin antes quitarle su chamarra. Ya que se la puso de cobija. La piba entra en razón. Y cuando el pibe ya va de regreso, lo alcanza rápido. Ya que quiere disculparse por quedarse mimida. Pero Tsubasa le pone su bufanda. Ya que salió demasiado descubierta con el frío. Esta admite hacerlo seguido. Pero le da las gracias por el detalle sonrojada. El pibe ya se anda casi enfermando. Pero Minami antes de irse, decide invitarlo a la tienda. Ya que quiere compensarlo por quedarse babeando. Por lo que así, vemos cómo termina la primera interacción entre estos dos. Con una gal jalando al chico tímido. Para después al salir, comerse un arrocito. Pero no sin antes quitarle un arroz de su mejilla. ¡Ay, papi! Uf, este monito de nieve me quedó chidote. Me tomé una selfie para presumirlo. Y para que se haga viral, enfoco mi sted. Todo comienza con la chica gal susurrándole al oído al pibe. 1.500, es hora y media como máximo, tú pones el hogar. Ya que andaba embobado guachando un cartel. Que al parecer trata del próximo festival de invierno. Así que la gal, al ver que anda más ansioso que el tipo que cumple el septiembre sin fab. Decidió autoinvitarse a ir con él. No me digas que tendré una cita. Hoy se come. Luego vemos que la waifu anda en su casita con su family. Donde el tema de conversación principal es el plan de asistir al festival juntitos. Pero la piba les avisa que en él. Ya que irá con un amigo. No, mi compa. Ya lo friends o no. Si la depresión es moderada o grave, desde luego. Pero al final su mami se pone feliz. Ya que no ha ido a uno desde la primaria. Después vemos a nuestro bro. Que anda con el perro metido por el frío. Mientras sobrepiensa si será una cita o no. Ya que la mina le dejó dicho por mensaje que se vieran a las 11. Y de paso una fotito para antojarlo. Pero que melones. Que linda que estás hija de... Ya en el lugar del encuentro la chica gal llega. Mostrándole su outfit casual para traumar virgencitos. Ah, mándame a terapia mija. Ahí estos conversan sobre el festival. Ya que al parecer Tsubasa tiene altas expectativas sobre lo que habrá ahí dentro. Pero una minami aguitada le afirma que no espere demasiado. Siendo así como entran al festival de invierno. Donde vemos que hay esculturas de hielo y algunos puestos de comida tapavenas. Te dije que no estaba tan chido bro. A su máquina. Está super got. Nada zzzz. A partir de aquí se dirigen a ver los muñecos gigantes de nieve. Que le gustan tanto al pibe que les tomará una foto. Pero la gal tiene una mejor idea. Tomarse una selfie juntos. Tanto efecto femenino hace que el bro ponga cara de cochino urgido. Ya que el olorcito está muy bueno. Provocando la risa de la chica por su cara de menso. Y hablando de olorcitos. Ya me gruño la tripa bro. Pues a huevo. Eres tremenda embriada. La piba decide comerse un tariyaki encajado. Así como encaja a tu crush con su ex. Mientras que el Tsubasa decide lanzarse por un hot dog con caramelo. Por lo que al verlo la gal le pide una mordida. Así que abre su boquita. Y al verlo tanto que podría abrir su boca. Fue como supe que ella sería la madre de mis futuros hijos. Porque me gustan tragonas. Pues que pensaba el marranito kun. Luego de darle su mordidón al salchichón. El pibe se pone nervioso por el pedo del beso indirecto. Tranqui bro. Ya estás peludo. Así que cero miedo. Al morderlo la pibe le sonríe. Afirmándole que es muy predecible. No me pidas que deje de ser hombre. Más adelante estos se sientan a tomar algo calientito. Y Minami sigue diciendo que no le cree que se haya divertido. Pero Tsubasa le explica que él solo vivió en Tokio. Por ende para él es una experiencia nueva. Ya que aunque se trata del mismo Japón. Se siente muy diferente. Así que aprovecha su felicidad para agradecerle por acompañarlo. Cosa que avergüenza a la chica. Pero luego esta se anima a darle las gracias también. Ya que le hizo recordar lo bonita que es su ciudad. Afirmándole que le gustó mucho ir con él. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Pero el pibe como si no estuviera a 3 metros de distancia. La salva en sus brazos. Cielos pero que macizo. A estos les da penita. Ya que casi se besan. No mames otra vez. Luego vemos que estos dos van de regreso. Y el pibe con puro producto de gallina. Se atreve a pedirle ir a otro lugar solitos después. La pibe se pone feliz. Y le tira carrilla. Porque quiere tenerla solo para él. Es broma. Pero si quiere no es broma. Tiempo después la gal llega con una novedad a la prepa. ¿Ya la vamos a poner? No. Una sopa instantánea. Pero de las got de Hokkaido. Así que procede a preparársela al pibe. Como si estuviera muy difícil ponerle agua caliente. Y ya cuando está lista le hace el avioncito. Gagagagag. Cometela toda perro. Este le admite que está muy rica la sopita. Pero no tan rica como tú mi lady. Esta le pregunta que trajo de almuerzo. Y el pibe le dice que algo normalito. A su máquina. Si está super got. La piba prueba un poco de su lujosa carne. Pues que pedo. La hizo Dios o que. Está super recontra rica. La hizo mi abuelita. Me caso con ella. ¿Qué? Luego el bro le agradece por darle a probar su primera sopita. A lo que la piba se sorprende. Ya que no se explica eso de que es su primera experiencia. A lo que el bro le dice que yes. Es su primera sopa instantánea. Su primera vez. Yendo a un festival con una amiga. Y su primera vez. Teniendo afecto femenino. Bueno. Es último era super obvio. La chica espantada le dice. ¿Acaso eres el espantaviejas 3000? Digo. Un chico resentido consentido. Su vas a no crecerlo. Pero la chica lo duda. Así que le afirma que lo visitará a su casa hoy. Cosa que pone nerviosa al chico. Ya que recordar sus grandes razones para visitarlo. Lo ponen como tomate. Esperen. Mi abuela estará presente. Maldita sea. Ya de camino a su casa. La piba se encuentra con una cuevita de nieve. Y le pone su mejor cara. Deja de antojar. Y decide jalarlo con ella. Ahí las cosas se ponen tensas. Ya que el lugar es muy estrecho. Y la pose que tiene no ayuda en nada. Pero luego viene lo peor. Ya que al salir lo cacha su abuela. ¿A poco tú eras el cochino que andaba metido ahí haciendo ruiditos? No me fune abu. Y al salir. La gal se le pega toda. Para ser tu primera vez estuvo bien. Cagaste. La chica al enterarse que es su abuela se alegra mucho. Debido a que su comida le encantó. Así que se lo hace saber. Pero luego esta le pregunta a su nieto. ¿Quién chotas es ella? A lo que contesta que solo es su compañera de clases. Uy. Eso te pasa por decir mi amigo mija. La abuela le dice que chido. Pero lo obliga a irse con ella. Así que todo lo de su plan acabó. Ya que su abuela es muy estricta. Pero la gal no se rinde. Y regresa para decirle que no usen paraguas. Ya que se pueden resbalar. E incluso les muestra un camino más seguro para llegar. Al ir de regreso. El pibe le da las gracias. Pero la piba sigue sentida por solo ser su compañera. A lo que el bro al oído le dice. Que es una amiga muy importante para él. Cosa que la pone muy feliz. Al llegar a su casa. Se confirma su dicho. El pibe es millonario. Ya que tiene casi una mansión. Pero la gal apenada se retira. Ya que no la invitaron. O tal vez sí. Ya que la abuela la invita a tomar el té. Afirmando para ella misma. Que se ha ablandado con el tiempo. Pero que si su nieto eligió a esa chica. Debe ser encantadora. Mira cuánto dinero. Subiré fotos a lista de tus lujos bro. Parece que tendría que funarla. En ese momento su abuela se da cuenta. Que su nieta está feliz. Recordándole esa tierna sonrisa. A cuando era solo un niño. Donde le prometía. Que sería alguien importante. Para cuidarla por siempre. Así que tocará confiar. En esa sonrisa por ahora. Tiempo después. Ya en clase. Toca ver los lugares en que tocaron. Y al lado del pibe. Tocó. Un atalaquino. Que es una hermosa pelinegra. Como según le gustan. Oh oh. Se vienen celitos. Adoro los finales felices. Todo continúa con un viajecito. A esquiar en la nieve. ¿Qué onda mi virgo? Se te va a poner como roca. ¿Por qué? ¿Me vas a antojar? Por el frío tontito. Aunque sí también. Aquí la chica gal trata de socializar. Con la otra chica gal. Pero esta la ignora. Ya cállate hija de tú. Al parecer esta chica. Se llama Sayuri. Y según la rubia. Ha tratado de convertirse en su amiga. Pero no ha tenido éxito. Es que solo mira la bro. Pelo oscuro. Ojasos moraditos. Y tremenda estilazo gal. Uf. Como me la recetó el doctor. Ah. Con que se te levanta más el ánimo con ella eh. Eh. No. También se me paraguas contigo mija. Nah. Ahora que lo antoje su vieja. Ojalá. Luego vemos que al pibe. Lo manda a su profe. A esquiar como práctica. Pero no estará solito. Ya que tendrá que hacerlo. Junto con Sayuri Akino. Por lo que Tsubasa ve. Una oportunidad inmejorable. Para acercarse a ella. Y según él. Ayudará a que la rubia gal. Se haga su amiga. Claro. Claro. Pero la chica se pone audífonos. Ya que le gusta romantizar su soledad. Si la depresión es moderado grave. Desde luego. Así que deja al Tsubasa. Hablando como menso. Ánimo bro. Recuerda lo que te dijo el profe. Practiquen juntos. Porque están bien pender. Tsubasa trata de imitar. Los movimientos de Akino. Pero esta se cae. Como tú en sus mentiras. Por lo que el pibe trata de ayudarla. Y en eso. Que llega la chica gal. A presumir que sabe esquiar. Super perrón. Guáchate bro. Soy lo máximo. Te rebota todo. Digo si era lo máximo. Siendo aquí donde Akino. Le pregunta a Tsubasa. Si está saliendo con Fuyumi. Ya que en el bus. Venían muy pegaditos. A lo que el pibe lo niega. Ya que solo andaba molestándolo. Akino procede a abrirse más. Diciendo que esa chica. Es la típica chica popular. Social y perfecta. Escandalosa. Fácil. Está más abierta que un compás. A como me caga la hija de su. Afirmando con eso. Que tiene todo lo que ella no. En serio. Si están iguales mija. Pero bueno. Tiempo después vemos que la gal rubia no puede ser más got. Y menos ZZZ. Ya que se ofrece acompañar a un niño para que no ande solito. Toda una crack. Por otro lado el profe se disculpa con los inadaptados inexpertos. Ya que se olvidó por completo de ellos. Tanto que incluso los demás ya andaban almorzando. La neta si me valieron 3 hectáreas de ver. Por lo que ahora tocará almorzar solitos. Pero como el pibe no quiere incomodar a la malhumorada. Se sale del bus. Pero se le olvidaron los palillos. Por lo que regresa al camión. Y ve a la gal enseñando su trama. ¡Ay que rico! Este se disculpa de mil maneras. Y decide huir. Pero la chica avergonzada lo detiene. Ya que quiere que se quede. Oh oh. Mi muchacho hoy se hace hombre. O tal vez no. Ya que esta lo invita a comer. Pero en silencio. Ya que no abrió el pico en todo el rato la hambriada. Hasta que después de tragar. Esta le cuenta su secreto. Que siempre se ha atrasado en los deportes. Porque suda mucho demasiado. Así que le da penita. Porque la huacho tratando de acercarse lo más posible. Subasa le cuestiona por qué le cuenta todo eso. A lo que ella le afirma que porque es el nuevo. Así que no la conoce. Por ende no la podrá juzgar. Ya que una chica sin amigos y él. No son tan diferentes. Solo míranos bro. Más solos que el desierto. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Hasta que repentinamente suena una notificación. Por lo que Subasa piensa que es el cel de la piba. Pero nada que ver. Ya que se trata de una Switch pirata. Ya que la chica también es un amante de los videojuegos. Tanto que saca a su lado. Más espanta viejas explicándole. ¿Cómo que no juegas perro? Pues no le sé mija. E incluso en el proceso le arrimó su trama. La piba se detiene. Y se disculpa con él por espantarlo. Ya que esa es su verdadera yo. Pero trata de vestirse como una gal para aparentar. Y poder socializar con los demás. Aunque siempre los termina espantando. Denominándose como patética. Pero el Subasagot le dice que nada que ver. Que es una chica genial con una personalidad estupenda. Dándole las gracias por darle el privilegio de hablar con ella. El macho. Estas palabras vergonzosas flecharon a la chica. Tanto que lo pusieron muy feliz. Solo miren a esa carita. Por lo que llegan a un acuerdo. Ella le enseñará a jugar videojuegos con la condición de que le diga maestra. A huevo profe. Enséñame. Te voy a enseñar otra cosa. Siendo así como la chica. Admiraba como el pibe se esforzaba tratando de mejorar. Viéndolo con unos ojos que ya sabemos lo que significa. Pero por hacerse menso se le hizo tarde. Así que toca regresar. Ya estando ahí la chica le afirma que no tiene caso esforzarse. Por lo que tomárselo con calma es mejor. Pero el pibe con puro producto de gallina. La invita a intentarlo con él. Por lo que ahora vemos a la chica gal andarse divirtiendo. Y ver a su machito junto a la que quiere como amiga. Tremendo NTR. ¿Acaso no saben que el NTR es algo muy malo? ¡Malo para el protagonista! La chica se siente nerviosa de hacerlo. Mientras que el pibe anda emocionado. Tanto que le admite que solo hace esto para retarse. Ya que se propuso hacer cosas nuevas en Hokkaido. Agradeciéndole a esa chica gal que conoció. Ya que fue su primera amiga. Y la impulsora para que saliera de compras con ella. Aquí no le afirma que a él le gusta la rubia. Pero este lo niega nervioso. Me diste la razón perro. Esta admite que es normal. Ya que esa gal es la más popular. Y por ello se le hace muy difícil hablar con ella. Luego vemos que toca esquiar. A lo que el pibe invita a la chica a hacerlo juntitos. Ya que vida solo hay una. Pero con una condición. Que si logra hacerlo. Ella tratará de corresponderle a la rubia. ¿Y tú pa' cuándo bro? Esta avergonzada acepta. Afirmándole que no se atreva a dejarla atrás. Siendo así como estos dos intentan esquiar. El pibe lo logra chido. Pero la piba no sabe frenar. Chale. Se me olvidó enseñarle. Pero la rubia llega para ayudarle. Ya que le sabe demasiado. Por lo que las dos caen sin lastimarse. Como si fuera un suave colchor. El pibe llega tarde a preguntarle a sus viejas si están bien. Pero ya pa' qué bro. Todo está re piola. Mientras que el profe lo regaña por andar solitos. El pibe decide hablar con él solito. Diciéndole a Kino que tomará la responsabilidad. Y de ponértela si quieres baby. Así que mientras regañan al compi. Kino le pide disculpas a la rubia por haber sido tan fría con ella. Así que mejores amigas. O tal vez rivales. Ya que en el bus la chica gal anda bien cagada. Ya que sí consiguió una amiga. Pero también se consiguió una socia. Solo mira a esos dos pegaditos babeando. Y no invitaron. Ay no. Tengo que ir a la prepa con este frillazo. Se me van a congelar las bo... Ah no mijito. Déjese de mamadas. Aunque caiga bolas de nieve no me falta. Tienes razón abue. Aquí somos got. Y nada zzzz. Nah. Era puro pedo. Ya me quiero regresar. No siento las patas. Esto está tan culé que me va a llevar San Pedro. Ah. Escucho borroso. Así que mientras voy al otro mundo recordaré a la dueña de mis Manuelitas. Mi querida y preciosa gal. A su máquina. Un carro. No. Ya estuvo que ando alucinando a mi güerita. ¿Qué haces ahí bro? Este frío te va a mandar pa'l lobby. Súbete Sinji. Vamos a terapia. Y así fue como Tsubasa conoció a su futura suegra. A su máquina. ¿Otra gal? Ya no sé si darle a la hija o a la madre. Cochino. La señora le comenta a Tsubasa que su hija se la pasa hablando del pibe que vive en un castillo. O sea él. Por lo que se emociona mucho de conocerlo. Tanto que le pregunta si tiene novia. Quisiera. Pero me la paso viendo H romantizando mi soledad. Si la depresión es moderado grave. Desde luego. Ahí Tsubasa se acalambra. Admitiendo estar muy adolorido por andar esquiando tanto. También vemos como su amiga gal es igualita que su madre. Debería tocarte con más delicadeza. Tú tienes mucha resistencia mija. Estas dos parece que hablan de algo cochino. Luego el pibe le afirma que no tiene novia en Tokio. Y la madre le dice que es una lástima. Sugiriéndole y ofreciéndole a su linda hija. Ya que incluso le recuerda a su esposo. Por lo que sería una linda pareja. La chica gal le hace caritas enojonas a su madre. Ya que se está pasando. Por lo que su madre le dice que se calme. Ya que anda emocionada de más. Si no lo quieres tú me lo quedo yo. ¡Pate! Luego en un semáforo. Estos conversan sobre como rayos no cancelan las clases por el frío. Haciéndole pensar a Tsubasa que están demasiado acostumbrados. Cosa que es negada por las chicas. Ya que la gente de Hokkaido si siente el frío. Por lo que los niños a veces toman clases con sus padres. La chica gal le dice que usan poca ropa para verse bonitas. Pero que con este frío ni quiere salir. Y de paso le reclama a su madre que quiere chambear. Ya que le falta más dinero para ropa. A lo que el pibe se avienta un movimiento inesperado. Diciéndoles que se ven muy bonitas tal como visten ahora. Impactando y sonrojando así a madre e hija. ¡Premio doble! Más tarde estos dos llegan a la escuela. Por lo que Tsubasa agradece el aventón. Mientras que la doña le afirma que en otra ocasión pasará por él hasta su casa. Y le deja dicho a su hija antes de irse que actuó muy bien. Ehm... Un poquito. Dejándole ver que en este invierno ya es primavera para muchos. O sea que sabe a que su hija quiere ligarse al morrito. Luego vemos que el par ve llegar a Kino. Que es recibida con un abrazote de su nueva amiga. Esta no te la perdono mija. Me duele todo. Esta le explica que tiene calambres por esquiar. Igual que su gran amigo Tsubasa. Cosa que encela mucho a la gal. Ya que la dejan de lado. No somos tan amigos. O bueno. No super amigos. Chale con que este es el famoso NTR. Los voy a afunar. Afirmatorio. Me han afunado. Luego Fuyuki se da cuenta de que el pibe ya usa su propia mantita en clase. Pero le pregunta si tiene uno de estos. Quisiera tenerlos en mi cara. Son calentadores. Ah, eso. No tengo mija. Ten, te regalo unos de chill. Con razón esta chica siempre anda con tan poca ropa sin frío. Esta le comenta que ya no tiene labiales. Y de repente al Tsubasa se le sale un... ¡Pos compra mija! ¿Qué? ¿Dijiste pos? ¡Qué emoción! Ya eres un pueblerino pitero de Hokkaido. Ah, ¿sí? ¿Y eso es bueno? Pues sí. Hasta que llega Kino a hacerle competencia. Diciéndole al pibe que no debería tomar de ejemplo a la rubia. Ya que destaca mucho. Ya noté por qué razones. ¡Ay, qué rico! Incluso agrega que ni ella ni su familia los usa. Por lo que se tranza con la rubia en una mini discusión. Hasta que Tsubasa nota que trae el jueguito. Por lo que esta quiere unas partidas. A lo que este acepta. Me encantaría hacerlo contigo, mija. Ey, 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 pequeña. No digas eso. ¡Qué inocente eres, bro! Casi me la creo y te doy unos en top. Tsubasa le dice a Fuyuki que si quiere a Kino de maestra también. Por lo que le hace carita triste a la chica. Que sonrojada por el afecto femenino gal, le dice que yes. Luego estos se van al centro comercial de paseo. Y Tsubasa admite que está muy chido. Ya que no está tan ruidoso como el de Tokio. También logramos ver como la gal rubia sí es buena en todo. Ya que incluso le sabe al juego. Vaya, las socias se llevan muy bien. ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! Tsubasa se va a echar el agua al baño. Mientras que Fuyuki le pide a Kino si van a ver cosméticos juntas. Diciéndoles a Yurin de cariño. Cosa que sonroja a la chica. Y le admite que ella es una chica muy agradable. Y le pide perdón por no ser tan afectiva con ella en la prepa. Cosa que sonroja a la gal. Al volver Tsubasa, los tres se van de rol a ver todo tipo de maquillaje. Y deciden comprar cada cosa que les elige el morrito. Ya que quieren verse bonitas para él. Digo, quieren verse lindas. Y para ponerle cereza al pastel, deciden tomarse una foto. Donde quedaron refachas. Luego ya en casa el pibe anda haciendo la tarea. Pero tiene una duda. Así que le preguntará a su chica gal. Pero antes ve la fotito que se tomaron. Ay, como Pancho Villa. Con una chica gal en cada orilla. Fuyuki le dice que está bañándose. Así que intenta poner nervioso al chico. Pero este le contesta cosas muy formales para disimular. Así que le manda una foto más suculenta. Tanto que el pibe no puede soportar. Pero sigue formal. Cosa que se le hace aburrida a la chica. Así que le hace videollamada. Donde conversan un poco más. Y la chica se ríe de su reacción nerviosa al verla. De seguro andas bien paraguas bro. Espera. No manches. Había tarea. Y que se le resbala el teléfono. Y le muestra todo su arsenal. Pero como al compita también se le cayó. Pues perdió la mejor parte del show. No cabe duda que es un estúpido. Igual la rubia le pregunta si le vio sus melones. A lo que este le dice que en él. Ya que se le resbaló el celular. Así que esta nerviosa se despide. Teniendo un ataque de cringe consigo misma. Ya que no está acostumbrada a ese tipo de cosas. ¡Ah! Si me mamé. ¿Qué onda mija? Déjame bañarme. Jefa. Ya la cagué con el morrito. Y en efecto. Al final la piba no terminó la tarea a tiempo. Y el profe la regañó. ¡Ah! Pero para antujar. Si que eres muy buena mija. Cada día. Más basado. Todo comienza con la chica gal aventándose un rolón. Una loba como yo no está pa tipos como tú. ¡Ay! Y fue así como conocí a su madre. Todo continúa con una ida a pasar vergüenza ajena al karaoke. Ya que sí. El pueblito pitero tiene uno. Así que le aplauden a la chica gal. Porque sí se sabe la de cantar sin que se le salga un gallo. El pibe y la moradita quedan impresionados con su talento. Ya que ellos no se atreven ni a cantar las mañanitas frente a ellos. Akira le pregunta si iba seguido al karaoke en Tokio. Pero ya sabemos que este bro no salía ni a la esquina de su casa por una cariñosa. Así que ni de pedo. Pero el pibe le regresa la pregunta. Yo iba solita como moco bro. Ah sí cierto mija. Se me olvidó que eres tremenda espanta viejos. Ah gracias por recordármelo. Luego vemos que sus compañeros presionan a los dos raritos a elegir una rola. Hasta que se les mete en medio la chica gal. Para ayudarlos a elegir sin que se sientan presionados. Gracias mija. Déjenmelo a mi perros. Yo los ayudo pibes. Después todo sigue su ritmo. Así que se la pasan chido con los panas. Hasta que a la gal les sale algo de San Valentín. Recordándoles que pronto será la fecha en que. Te la pasarás más solo y aguitado como el feo sin afecto femenino que eres. Vaya esto se puso personal. Nah en realidad la rubia es un ángel caído del cielo. Ya que suele regalarles chocolates a todos. Incluso el año pasado se aventó más de 60 chocolates solita. Haz su máquina. Mejor véndelos mija. El Tsubasa se sentía preocupado por saber si la chica gal le daba chocolate a alguien. Pero al saber que le das tal vecino rarito de tu cuadra. Pues se sintió más relajado. Por alguna extraña razón. Mientras estés observado con ojitos. De quiero que sea el padre de mis hijos. De parte de la waifu moradita. ¡Mate! Ya que como que quiere darle chocolate. Pero esta se sordea. Y le dice a una piba que prefiere gastárselo en jueguitos. Mejor me compro el pase del Fortnite. Después un compita le pregunta al pibe si a él le daban chocolate en Tokio. ¿Es en serio bro? ¿A un virgo sin afecto como yo? ¿No es evidente que me arde el asterisco porque no? Bueno, solo mi familia. ¿Escucharon eso mijas? Pónganse las pilas. Luego estos salen del lugar. Y que se le junta el ganado al pibe. Ya que quieren preguntarle algo. Pero la moradita se echa para atrás. Así que mejor siguen su camino como si nada. Pero ya después vemos que se trataba de San Valentín. Ya que recuerden. Si con palabras no lo conquisto. Por la tripa si lo domino. Akira y San 2024. Akira sigue en modo reflexivo. Pensando si debería darle chocolate a su crush. Pero mejor sigue jugando el evento que tiene. Aunque después se va en modo incógnito a la tienda. Ya que como que se la quiere rifar. Hasta que es cachada con las manos a la masa por la chica gal. Que vino a comprar sus ingredientes. Por lo que se inventó una excusa pitera de que iba a comprar cosméticos. ¿Qué onda mija? Iba a comprar uñitas. Pero si yo las veo bien. Cállate el hocico baby. Y ayúdame a elegir algunas. Halloween. Estas se quedan a ver algunas cosas. Y como siempre casi compran media tienda. Pero ya cuando la rubia se iba. Una akira sonrojada se anima a preguntarle si la puede acompañar. Ya que quiere hacer chocolate. ¿Cómo? ¿Nani? Por lo que una gala emocionada le dice que yes. Porque dos socias son mejor que una. Así que a darle. Luego vemos que las chicas se despiden. Pero antes akira le pregunta a la rubia. Si le dará chocolate de amor a Tsubasa. Esta se queda impactada. Porque según ella solo son amiguitos. Así que le regresa la pregunta. Pero esta le dice que muy a huevo juegan videojuegos. Así que en teoría. Ninguna debería dárselo. Pero por su cara de preocupación. Intuimos que las dos están loquitas por el tímido. Sí. Como si esas cosas pasaran. Así que la competencia por el pibe ha iniciado. Adiós a la amistad entre esas dos. Después llega la hora de estudiar para el pibe. Que parece Harry Potter con esos lentes. Así que desvelarse dándolo todo. Mientras que la waifu moradita se desvela tratando de hacer los chocolates. Hasta que la rubia le manda mensaje para saber cómo le va. A lo que esta le admite que para andar jugando apenas va a empezar. Así que la gal le llama para darle un tutorial que le sirva. Así que vemos que la piba es muy buena con los dedos. Le sabe a los baños de leche. Le gusta chorreado. Y ya no sé qué chotas estoy describiendo. Pero al final salen los chocolates repiola. Hasta que todo da un giro inesperado. Cuando la gal le pregunta para quién será el chocolate. Esta le dice que lógico. Será para ella. Pero también sabe que no será la única. Pero los nervios la traicionan. Y hacen que por un accidente. Los 70 chocolates que había preparado. Se vayan para el lobby. ¡No! La gal finge que todo está bien. Así que le dice a Akira. Que se tiene que ir para limpiar. Y asunto arreglado. Antes de la tragedia. Esta le contaba a Akira. Que le hacía muy feliz hacer muchos chocolates. Porque siempre alegraba a sus compañeros. Pero todo apunta a que esta vez. No se va a poder. Chale. Pobrecita. Al día siguiente vemos que el pibe. Anda bien desveladote. Porque se la pasó estudiando. Y abre su casillero con la esperanza. De tener chocolate. Pero pura verdura le dejaron. O al menos hasta ahora. Ya que al toparse con la chica gal. Esta le da un misero chocolate de compromiso. Ya que nosotros sabemos lo que pasó. Igual el pibe quedó todo miado de la emoción. Caso contrario a los demás. Ya que este pibe pelirrojo se quejó. De que no fueran caseros como siempre. Agradece que te di algo perro malagradecido. Al percatarse de la actitud del chico. Akira se caga bien macizo. Y va a decirle a ese bro. Que si le vuelve a hablar así a su amiga. Le va a partir su mandarina en gajos. Después toca hacer la limpieza diaria. Y el pibe aprovecha el bug. Para agradecerle a la rubia por su pequeño chocolate. Hasta que la chica no puede más. Y se pone a llorar. Y con Akira escuchando el chismecito. Esta le cuenta a Tsubasa lo que le pasó. De que todo su chocolate se fuera para la basura. Ya que se esforzó mucho en hacerlo. Y quería dárselo a sus compañeros. Por lo que sigue llorando desconsolada. Ante esto el pibe se puso a resolver. Y que se avienta un rulón de piano. Ya que es muy bueno moviendo los dedos. Anota eso mija. Estela afirma a la piba. Que es la misma rola que se aventó en el karaoke. Así que espera que se sienta mejor. Ya que ella siempre trata de animarlo. Cuando anda agüitado. Esto provoca que la chica se ponga muy feliz. Tanto que ahora son lágrimas de felicidad. Hasta que entra Akira. Y se les une para darles un chocolate. La rubia sabe que es para su crush. Así que se va. Pero antes le dio uno para ella. Ya que se lo había prometido. Así que se pone re feliz. Y claro que también le da lo suyo. Si era el principal. Que al ver lo agradecido que está. Se sonroja mucho. Y le deja dicho también. Que se la rifó tocando el piano. Por lo que es oficial banda. Estos dos son buenísimos con los dedos. Una pa'l chocolate. Y otro con el piano. ¿Sabes bro? A mi me dicen el piano embrujado. Ah si? Es que en las noches. Cállense perros. Y vamos a comer chocolate de amiguitos. Que rico. Que onda burros. Ya les toca examen para que se pongan pilas. Hay juez su mouser. Llamen a Dios. Esas pruebitas me pelan la B. ¿A poco si mi cerebrito bro? La verdad si mija. Pues entonces vente a mi casa a estudiar. Si me enseñas bien. Habrá final feliz. Aquí ahora nos vamos. Luego vemos que invitan a la waifu peli morada. Porque de tres es mucho mejor. Eh, estudiar ¿verdad? Ah si también. Siendo así como llegan a la casa de Fuyumi. Donde les dice que la esperen en su cuarto solitos. Aquí Tsubasa le comenta a Akira que vino una vez. Por lo que la piba se asusta. Y lo tacha de cochino. El compa le dice que no pasó nada. Solo se quedó mímida y le apliqué la de Shinji. Al entrar al cuarto de la chica gal. Se siente y se ve como. Si, un cuarto de una chica gal. Pero el cochino del pibe se imagina a su vieja de otra forma. Por lo que Akira confirmó que se la quiere. Aquí la chica llega y pone cómodos a sus compitas. Dándoles un lugarcito y una sudita típica de Hokkaido. Sabe bien God. Y nada ZZZ. Me encanta el gasecito. ¿A poco chico? Ahí te va uno. De esos no perro. Después estos tres se ponen manos a la obra con el estudio. Así que Tsubasa empieza con preguntitas sobre historia. Por lo que la rubia se empieza a poner nerviosa. Ya que a diferencia de sus compitas. Ella está mencita. Así que no entiende nada. Incluso cuando le toca elaborar su pregunta. Esta les cuestiona algo bien random. ¿Sabían que Akira y San tiene un canal moradito donde hará streams? Anuma no sabía. Que God. Lo voy a seguir. Pero eso es que tiene que ver con historia mija. Es que no sabo. No me funen. Tsubasa le dice que no pasa nada. Que hay tiempo para mejorar. Mientras Akira le pide que no consienta la galburrita. Después de horas de estudio. Las pibas quedan liquidadas. Tanto que la rubia siente que ya no le entra ni una más. De las palabras de estudio claro. Hasta que el pibe se da cuenta que es súper tarde. Y que su abue lo va a regañar. Así que se pone los tenis. Y se va rápido como Flash. Pérate bro. Y el final feliz. Tsubasa corre desesperado. Tanto que al abrir se topa con la mamá de Fuyumi. Y aquí mis compis. Viene la envidia. Ya que por accidente rebotó en su trama. La doñita decide darle raya al pibe. Ya que es más rápido. Mientras Tsubasa no deja de pensar en la suavidad. De esas grandes razones de vivir. Hasta que la doña saca el tema de que su hija. Le dijo que era muy bueno con los dedos. En efecto. Le muestro o qué. Pero en el piano. Ah sí también. Tsubasa afirma que su hija andaba sad. Por su desastroso San Valentín. Pero le aseguró que cuando llegó a casa de la escuela. Estaba muy feliz. Ya que no dejaba de hablar de lo bien que tocaba el piano. Por lo que esta le agradece al pibe de corazón. Por tratar de animar a su querida hijita. Ay compi. Ya te ganaste la suegrita. Al llegar a su mansión. Esta laga su castillo. Y le deja una sodita de regalo. Por lo tanto. Que se esfuerza cada día. Echa la ganita bro. Hay nos vidrios. Chale. Ojalá me terminara de criar. Pero no todo es felicidad. Ya que su abue lo estaba esperando para cargárselo. El diablo anda suelto. Al día siguiente. El pibe se va a la school. Y su abue le pide que saque la basura. Y este de volada lo hace. Tsubasa nos deja ver que lo regañaron bien macizo. Tanto que su abuela le recordó que hay reglas en su casa. Y le advierte que si no las obedece. Ya sabe lo que pasará. El pibe le pide perdón de rodillas. Y queda bien asustado. Hasta que repentinamente en el camino. Se encuentra una hermosa chica de pelo corto. Con una belleza incomparable. Incluso pareciera que es una modelo extranjera. Pero recuerden chicos. Bonita soltera es paciente de lo que era. Aquí erizan 2024. Ya que la piba está bien rarita. Ya que trae un palo para asustar a los pájaros. Ya puedes tirar tu basura bro. Ah si. Gracias. Ya en la escuela la chica gal le dice que se trata de Rena. La chica más famosa de la escuela. Por ser la ganadora del concurso de belleza dos años seguidos. Tanto así que Fuyumi sueña con reencarnar algún día en una lindura como ella. Ah y también menciona que su padre es extranjero. Por eso sus facciones occidentales. Como que huele a waifu para armar tridente. Luego la gal invita a Tsubasa a estudiar en su casa de nuevo. Pero este le dice que en él. Ya que le toca estudiar solito en casa. Porque quiere concentrarse mejor. Cosa que agüita a la güerita. No le dirá que es porque su abuela lo regañó. Para evitar preocupar a sus waifus. Después Akira se niega también. Ya que se van a poner modo chismecito. Y se van a distraer. Así que ya valió su planecito. Más tarde la chica gal invita a comer a Akira. Pero esta quiere seguir jugando. Por lo que se le pega como chicle para no estar solita. Y ahí sale el tema de la ausencia de Tsubasa. Que quién sabe dónde Chotas está. Estás enojada con él porque no va a ir a tu casa ¿verdad? Ayer no quiso final feliz. El hijo de... Por otro lado vemos que el pibe se fue a la biblioteca a estudiar. Por lo que es el lugar perfecto para hacerlo. El estudio claro. Hasta que ve a la waifu rosadita roncando de pana. Esta se despierta. Y ve que la guacharon babeando. Así que se acerca Tsubasa para contarle. Que es la encargada de la biblioteca. Y que ella se dio permiso para echarse una siestita. No te apures mija. Me vale 300 kilos de verdura. Esta aprovecha el bug para señalarle un problema que tenía mal. Dándole la impresión al pibe de que es muy inteligente. Pero este duda con la rapidez que lo hizo. Tiempo después ya en casa. La abuela lo estaba esperando. Ya que se dio cuenta de que ya anda en la edad de la punzada. Por lo que toca bajarle tres rayitas a su pedo. Con un ritual antiantojo. ¿Qué? 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 Esta quedó impactado al verlo. Porque tiene outfit japonés. Este bro ya se tardó. Pues qué pasión. Y aquí vemos que el pibe no dominará el antojo ni en pedo. Porque la waifu rosadita le dio un abrazo lleno de efecto femenino. Enfrente de su sonrojada abuela. Qué bendición. La chica cambia de actitud. Y finge que se resbaló encima de Tsubasa. Así que aligera el enojo de la abuela. Y se va como toda una campeona. La abuela admite que es una chica muy linda. Cosa que es súper rara en ella. Pero también afirma que su nieto está peor de lo que pensaba. Ya pareces prota genérico de anime cochino. Enamoras a todas. Así que si no le bajas a tu suerte y antojo. Y si no quedas entre los primeros 10 en el examen. Te voy a regresar a Tokio. Dando fin así a la primera mitad del anime de la waifu ga. Si les gustó este resumen. Y quieren que siga resumiendolo. Comenten. Renabe esto waifu. Ah y no olviden unirse al Discord del canal. Que cada vez somos más. Espero les haya gustado este video. Y si es así. Denle like y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver alguno de mis próximos videos. No olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales. Para que estés al pendiente de mis próximos videos. El link lo dejaré en la descripción. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.